Quiero volar, tomados de la mano, amor, amor Partiendo de amor, amor, partiendo de amor, amor Partiendo de amor, tomados de la mano, amor, partiendo de amor Partiendo de amor, partiendo de amor, partiendo de amor Hermanito, ¿dónde vamos? Hola, ¿qué tal? Estamos en camino a Zamora En el camino se asemeja mucho a nuestra tierra que se llama Caraná y Camina Yundas, ¿no? Si Ahí están todos los chicos, rumbo a Zamora y nuestros taxis Se nos llevan Estamos de viaje a rumbo a las tierras de Pausto Salgado Está mumblado, pero solo la portapaxi está ahí al fondo ¿Qué tal Fausto? Muy bien, contentos de estar viajando con ustedes muchachos ¿Qué te puedo decir? Un sueño cumplido de estar con mi grupo preferido Y con mis grandes amigos, mis grandes hermanos bolivianos Un saludo para la Ivón Ivóncita, te queremos mucho, ¿no? Te amamos Esperamos que en algún momento también tú puedas estar compartiendo con nosotros este hermoso viaje Ok, gracias Gaby Loca Esa es la Gaby Loca Te está viendo la Ivón Me dijo Loca, por favor, cuando llegue a la casa, ya sabes Ahora sí, háblanos un poco de tu tierra Estoy grabando Estamos ahorita a casi a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar El Cotopaxi es la elevación, el volcán más activo de Ecuador y del mundo Tiene como 5.800 metros sobre el nivel del mar, de altura Esta es mi tierra, el Ecuador Muy contento de estar con mis amigos, mis hermanos de Mayandina Contentos y felices, disfrutando el paisaje de nuestra serranía Todos mis amigos son bienvenidos a mis hermanos de allá A mi querida Iris, un saludo cordial, pronto estaremos por ahí Estoy grabando para tu mamá Osha Un saludo muy especial para mamá Osha en Bolivia Estamos en la mitad del mundo ¿Cuándo venimos aquí con mamá? Ya en mayo venimos aquí con mamá Pero con la condición de que tú te quedes y le traigas a Junior Yo me tengo que quedar y en Junior no Lo digno Muy bien Y ahorita no se van a mover No se van a mover No, no, no se van a mover No se van a mover No, no se van a mover No se van a mover Para tapar el CD No hay un company Para tapar el CD ¡Suscríbete! yo he dicho saludos, no si alguien ha visto tu chompita le esperamos a Mamosa aquí en Quito, le queremos mucho y bueno felicito Chito, también le queremos mucho y le esperamos aquí el próximo viaje es un hecho no? el próximo viaje es un hecho que están aquí obvio que si, tu te quedas allá y viene Felipito chiquita no, 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 ya, no salgo a cales no, si chiquita no hay higiénico? chiquita no, hoy día voy a ir en la tarde o mañana Mañana temprano, ayo quiero, ayo quiero un día. ¿Le estás filmando? Oye, atrevido.